Mi vergüenza me sepultó Yo buscaba un salvador Más tu perdón me liberó Muerto estaba en mi interior Triste un día me vi, Señor Más tu perdón me liberó Tu voz me habló y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Tu voz me habló y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Ahora libre soy en tu amor Es tu gracia la que me salvó Más tu perdón me liberó Tu voz me habló y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Tu voz me habló y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató uh Hoh But yo, oh 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 Tu pecados me rescataste En tu gloria cadenas se rompen Vivo solo y sin consuelo Ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste estando herido Jesús por tu amor yo respiro Tengo un futuro y ahora veo Porque tu voz me habló Y ya la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Tu voz me habló Y ya la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Me rescató Y ya la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Glorioso día, tu sangre me rescató